Gracias por vuestra asistencia a la presentación de la Historia y Arqueología de Jimena de la Frontera. Primero me gustaría disculpar a Luis Valera, conciera de Cultura, que aunque se encuentra aquí sentada, me gustaría haber dicho unas palabras, pero debido a un catarro que tiene se encuentra prácticamente afónica y no puede estar sentada en esta mesa. Muchas gracias, como he dicho, por vuestra asistencia. Sin duda nos encontramos ante una edición muy especial de esta jornada. En primer lugar, porque podemos retomar una traición que después de dos años de obligado descanso, debido a una situación sanitaria, volvemos a celebrar nuestras jornadas con toda la ilusión y fuerza. Como punto de encuentro, para poner nuestro valor, nuestro patrimonio histórico y cultural. En segundo lugar, este año las jornadas son más especiales, si cabe, porque serán las primeras jornadas en las que, desgraciadamente, no podemos disfrutar con la presencia de nuestro querido José Raya Ramos, fallecido recientemente. En la jornada de Historia de 2018 se le rindió un sentido homenaje a todos sus años de dedicación y amor por la historia, por nuestro pueblo y por nuestra gente. Hoy es un día difícil para todos nosotros, puesto que no nos acompaña el alma mater de la jornada. Que nos acompaña, perdón. Pero precisamente afrontamos esta jornada como un nuevo homenaje, sintiéndonos agradecidos y honrados al haber disfrutado de su sabiduría y su presencia en la jornada durante tantos y tantos años. Así pues, comenzamos esta tarde las 27 jornadas de Historia y Arqueología de nuestro municipio, con entusiasmo, con ilusión renovada y con la responsabilidad de mantener el legado de ediciones anteriores y todos aquellos y aquellas que participaron, sobre todo en el nivel que don José o Pete, como lo conocimos todos, nos dejó. Una novedad importante que hemos introducido en esta pasión es celebrar la recreación histórica en otra fecha, separada de la jornada, el próximo 18 de junio, en el recinto del Castillo. Volveremos a disfrutar de la historia de Jimena, concretamente de la Jimena romana del siglo II después de Cristo y su vida cotidiana, mediante escenas teatralizadas, llevadas a cabo por la Asociación TANIM y a los numerosos voluntarios que año tras año dan lo mejor de sí mismos para contribuir a esta actividad cultural. Nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos por la labor tan importante que hace para enriquecer nuestro patrimonio y, en definitiva, nuestro pueblo. Muchas gracias. Este año, nuestras ponencias se presentan como un poderoso reclamo para los amantes de la historia. Durante la jornada de hoy, mañana, sábado, vamos a tener la oportunidad de conocer y ahondar, de sumergirnos en la historia de nuestro pueblo y nuestra provincia. Agradecemos infinitamente a los ponentes su dedicación y su presencia. Indudablemente, engrandecen aún más nuestro patrimonio cultural con sus estudios y sus investigaciones. En esta tarde del viernes, vamos a disfrutar de dos ponencias. La primera de ellas, a cargo de Julián Martínez, con el título de Arte Rupestre Pospareolítico en Tierras de Jimena de la Frontera. A continuación, cerrará la jornada de hoy, Leopoldo Moreno, con su ponencia, Cabildos Abiertos de Jimena en la Dan Moderna. Mañana, sábado, a partir de las 11, Juan Miguel Pascuelo nos hablará del anillo de San Zacarías. Seguidamente, Santiago Valiente y don Francisco Quilés nos brindarán sus conocimientos con una ponencia cuyo título es La sal y las salinas del interior de la prehistoria y el mundo antiguo. Algunos ejemplos de la provincia de Cádiz. Finalmente, este regueira nos acercará a la historia más cercana de la mano de su ponencia Relatos de Jimena de la otra historia. Al finalizar las ponencias, tendremos la ocasión de disfrutar de la degustación, los sabores de hoy, de la mano de Primilinaria. Os emplazamos a todos a disfrutar de las interesantísimas ponencias que nos van a hacer ofrecer nuestros expertos, tanto en la tarde de hoy como mañana. Y agradecemos de nuevo vuestra presencia en nuestras jornadas de historia. A continuación, doy la palabra a Pepa Contreras, presidente de la asociación TANIC, sin cuya colaboración entrega, mucha entrega, igual que la de todos los tiempos de TANIC, la realización de estas jornadas no habría sido imposible. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Distinguido público, alcalde don Francisco Gómez, concejala de Cultura, doña Marta Lenviso, ponentes, familiares de Pepe Regueira, vecinos y amantes de la historia. Allá, por el año 1993, se empiezan a desarrollar en Jimena lo que serían las jornadas de historia y arqueología. Siendo Pepe Regueira organizador y fundador de las mismas. Hace unos años pudimos celebrar sus 25 años, su boda de plata, donde pudimos homenajear a nuestro fundador. Años antes, TANIC había emprendido un camino de la mano de Pepe Regueira en su organización. Por ello, será difícil no emocionarse en las que serán las 27 jornadas de historia y arqueología de Jimena. Estas van a suponer, por tanto, un antes y un después para la asociación La Diosa TANIC. Con un doble sentimiento encontrado. Por un lado, de no poder pedir consejos, de no presentar conjuntamente, de no dialogar y conversar sobre los ponentes y las ponencias. Y por otro lado, de haber podido pertenecer fugazmente a capítulos de su vida. Haber aprendido de él, haber disfrutado de sus palabras, de su conversación pausada, de sus artículos, de sus libros, de sus relatos. Por tanto, será difícil seguir un camino firme y continuo, donde está claro que en algunas ocasiones las fuerzas nos fallarán. Difícil será movernos, en algunos casos en escenarios complicados, sin su maestría, su saber estar y su empatía. Pero afortunadamente nos queda su legado. Nos quedan sus conversaciones, su sonrisa, su rectitud, su forma de escuchar y de escucharnos a todos. Y sobre todo, su gran generosidad. Como no podía ser de otra manera, las 27 Jornadas de Historia y Arqueología de Jimena de las Fronteras están dedicadas a Pepe Reira, alma mater de las mismas, siempre. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.